Y ahora vamos a uno de mis segmentos favoritos, a quien no le gusta echar un vistazo a las casas de los famosos y conocer sus rincones predilectos. Bueno, pues hoy, mi querida amiga María Marín nos abrió las puertas de su bello apartamento en la exclusiva zona de Brickell. Ella nos cuenta que se toma tan a pecho la decoración que se demoró meses en encontrar el cuadro perfecto para una de sus paredes. Hola, ¿qué tal? Adelante, adelante. Esta es tu casa. Y les cuento que aquí, precisamente en la entrada de mi hogar, yo decidí poner este papel, que es como tridimensional, porque cuando uno entraba aquí a la casa lo que había era esa pared blanca y yo dije, hay que darle un poco de vida a la entrada de mi hogar. Y estas rosas rojas. Tengo un pretendiente que siempre que llega me trae rosas rojas. No digan nada. Esta es mi casa, pero a la misma vez es un estudio, no voy a decir de televisión, porque esto es un estudio digital. Aquí hay cámaras, o sea que cuando la gente viene usted no puede andar rascándose donde no es porque lo agarran. Bueno, claro, eso sucede únicamente los miércoles. Así que miren aquí, esta es mi cocina. Me encanta cocinar. A lo mejor ya te diste cuenta que mi color favorito es el azul Tiffany. Este shot a mí me encanta. Y este es uno de los principales que usamos en el programa. Los invitados se sientan aquí. Y la razón por la que me encanta este shot es porque se ve el océano atrás. Como pueden ver, me gusta el bling bling. Por acá les quiero mostrar con muchísimo orgullo mi pieza favorita. Me la hizo Gary Crenshaw. Y le dije, ¿qué tal si tú me prestas la pieza para usarla una temporada en mi programa? Y después que acabó la temporada, el día que él me llamó para decirme que se iba a llevar la pieza, yo no podía, no podía deshacerme de ella. Me fascina. Es hecha a mano. Esta madera que ustedes ven aquí tiene más de 150 años. Se llama Pecky Wood y la sacan del fondo del río. Ella cambia de colores. O sea, ahora mismo la tengo azul porque esa es la decoración que tengo en este momento. Pero si lo quiero hacer rojo, ahí se ve rojo. Si la queremos amarilla, mira qué hermosa. Así que por acá déjenme mostrarles lo más espectacular que tiene mi casa. Que tiene una vista. Mirar al mar da paz, da tranquilidad. Todas las mañanas en ese mismo ángulo por allí sale el sol. Aquí les presento mi oficina. Aquí les voy a mostrar algunos de los awards, algunos de los premios. Por ejemplo, Women Influential, Women of the Radio, la mujer más influyente en la radio. Este me encanta. Este premio que me dio el diario en Nueva York. Porque el mismo año que me dieron ese premio, se lo dieron también a Sonia Sotomayor. A la jueza. Este me fascina. Este es el premio que me dieron como el mejor programa digital del año. ¡Epa! Así que muchísimas gracias a Estrellas Digitales por este premio. Bienvenidos aquí a mi cuarto. Este es el lugar donde yo más paz encuentro en mi casa. Y si supieran que me encanta trabajar desde aquí, me inspiro cuando estoy escribiendo aquí. Yo tengo esta tablita que aquí la pongo. Pongo mi computadora. De aquí salen muchísimas ideas. Así que este realmente, mi recámara, es mi lugar favorito en el hogar. Otra de las cosas lindas le encuentro de mi hogar que me fascina, que es cuando tú entras al baño, tú puedes ver la vista. Tú estás bañándote aquí y puedes ver la vista allá, a lo lejos. Claro, todas mis ventanas están filtradas. Así que aunque uno esté en cuero aquí, nadie lo ve. Me encanta la organización. Miren, por ejemplo, mis gavetas. Me dicen que se parecen como a Victoria's Secret. Por aquí les muestro que siempre me gusta tener libros en mi mesita de noche. Cuando menos tú te lo imaginas, tú agarras un libro sin pensarlo y el libro tiene una idea que te va a ayudar con algo que tú necesitas en ese momento. Esta es la foto de mi mamá. Que en paz descanse. Mi mamá murió cuando yo tenía 9 años. Y siempre guardo esta foto aquí al lado de mi cama. Y otra cosa muy importante. Este corazón tiene las cenizas de mi abuelita Mercedes, que fue quien me crió cuando mi mamá murió. Y ella murió a los 103 años. Y ella fue mi mentora, la mujer con más fuerza en el mundo. Así que a mí me acompañan siempre aquí mi mamá y mi abuelita en mi cuarto. Bueno, yo soy bien amiguera y me encanta que la gente venga a mi hogar. Así que de verdad que me dio muchísimo gusto que hubieran estado aquí conmigo compartiendo en mi casa. Espero que les haya gustado. Y recuerden que esta es tu casa. Gracias, Natalia. Gracias, mi bella María Marín. Tu apartamento está de ensueño. Y lo mejor es que es tu casa y el estudio desde donde transmites tu exitoso programa. Muchas felicidades. Te mando un beso. Y ya lo sabes, si quieres más información sobre cómo comprar o vender tu casa, mi escuadrón de Realtors está listo para ti. Llámanos al 1-866-POR-TU-CASA. 1-866-POR-TU-CASA. 2-866-POR-TU-CASA.